¡Oye! Si quieres gozar, solo deja que mi ritmo te lleve Déjate llevar y suéltate si eso es lo que quieres Si quieres gozar, solo deja que mi ritmo te lleve Déjate llevar y suéltate si eso es lo que quieres Si quieres olvidar tus penas y tu mente liberar Si quieres olvidar tus penas y tu mente liberar Sube las manos al cielo y suéltate Solo deja que mi ritmo te lleve Déjate llevar y suéltate si eso es lo que quieres Si quieres gozar, solo deja que mi ritmo te lleve Déjate llevar y suéltate si eso es lo que quieres Siente el gozo por tu cuerpo, no lo trates de controlar Ha llegado tu momento, siéntete feliz Y ponte a gozar con pique y suéltate si eso es lo que quieres Si quieres gozar, si quieres gozar, déjate llevar Te traemos alegría, yo sé que te va a gustar Si quieres gozar, déjate llevar Solo tienes que dejarte llevar Dejarte llevar Y recuerda que esto está sazonado Se te va a gustar, déjate llevar Se te va a gustar, déjate llevar Vamos a gozar con Freddy en el 3 Y llegó Freddy Camacho Vamos a gozar con Freddy en el 3 Vamos a gozar con Freddy en el 3 Con Freddy en el 3 Con Freddy en el 3 Vamos allá Gózalo Tienes que sacarlo malo Báilalo Que afecta tu corazón Gózalo Solo piensa en cosas buenas Báilalo No te nubles la razón Gózalo Libérate Libérate Báilalo Y suéltate como yo Gózalo Deja que mi ritmo te lleve Báilalo Y ponle tu vacilón ¡Báilalo Ande el cheque Báilalo Báilalo Bosara Báilalo Báilalo